Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses capítulo 3 versículo 15. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 4 y 5. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis capítulo 11 versículo 17. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, coge o va, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Salmos capítulo 26 versículos 6 y 7. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios capítulo 5 versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses capítulo 1 versículos 3 y 4.